Este convenio que hoy día vamos a firmar nos permite promover la generación de conocimiento a través de actividades conjuntas que signifiquen un aporte al mejoramiento continuo y al aseguramiento de la calidad de las relaciones laborales. Estamos contentos de haber firmado un convenio, uno de otros, un convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en torno al diplomado que estamos importiendo sobre diálogo social en el mundo del trabajo. Es un diplomado abierto a funcionarios del Ministerio y de otros lugares, para avanzar en la formación de las capacidades respecto al diálogo social. Este diplomado, el diálogo social para el mundo del trabajo, tiene una particularidad muy interesante porque los asistentes provienen de los distintos segmentos del mundo del trabajo, es decir, trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces ya el estudiantado está constituido en forma tripartita. Luego también los profesores también provienen de los distintos segmentos del mundo del trabajo, igualmente. Entonces tiene la particularidad de que allí se forman los debates que en definitiva hacen que esto que es docente académico sea muy parecido a lo que pasa en el mundo real. Necesitamos adaptarnos a los desafíos que se presentan y necesitamos que eso provenga tanto del esfuerzo público como privado. Se necesitan más manos en esta tarea y esperamos que nuestra universidad, con su vocación pública y transformadora al servicio del desarrollo del país pueda también tener un liderazgo en esta materia. Con el rector Vidal acabamos de suscribir hoy día un acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Trabajo y mi querida Universidad de Santiago de Chile. ¿Para qué? En primer lugar para llevar adelante un diplomado que estamos haciendo en la Facultad de Derecho sobre diálogo social, pero también para recuperar el antiguo convenio CUT-UT en la cual la universidad contribuye desde su rol público a la formación de los trabajadores, de las trabajadoras y esto también nos sirva para adaptarnos a los cambios en mercado laboral. Así que desde su rol público la universidad y desde la política pública y laboral esperamos ahí que sea una alianza muy férrea y podamos avanzar consistentemente en derechos laborales, mayor protección y también mayor formación y capacitación. Gracias por ver el video.